aquí premiamos tu audiencia gánate quinientos dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones no es lo mismo ser una figura que se lance al ruedo de la política cuando se está vaqueado por un presidente y sobre todo cuando tú eres la figura sentimental que acompaña a ese presidente siendo una primera dama pero luego tú pasas a ser el vicepresidente en este caso vaqueado por un Danilo Medina a quien tenemos que reconocerle que es un gran estratega político para luego entonces tener que exponerte a lanzarte ya de manera frontal obviamente me refiero a Margarita Sedeño a la cual ya no es necesario precisarle el mote de Fernández y hago esta pequeña introducción porque la misma Margarita Sedeño no se ha percatado de que está jugando con fuego no le valdrá de mucho ser la candidata preferida de Danilo Medina porque del otro lado no sólo tiene a Abel Martínez y a Francisco Dominguez Frito que sin dudas saben más de política que ella aunque tienen que enfrentarse entonces al estratega Danilo Medina el mismo que le ha prohibido a esos dos precandidatos salir a las calles al menos mientras él esté en ellas y aquí se está dando algo sumamente interesante internamente en el partido de la liberación dominicana por un lado existe un gran optimismo porque se entiende se espera se tiene la esperanza de que en el año dos mil 2024 se va a consumar sí o sí una alianza con la fuerza del pueblo que ayudará a ese partido a retornar al poder pero en esa misma línea se está dando un antirrelato porque se está vendiendo señores la idea de que Margarita Sedeño es el único obstáculo a esa alianza y esa es la premisa que se está utilizando para socavar para debilitar a Margarita Sedeño con todo y que sea la candidata de Danilo Medina lo que se está diciendo lo que se está planteando es que por un lado Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez se han cerrado a banda no quieren nada políticamente con Margarita Sedeño no van a permitir que sea la candidata pero en esa misma línea hacia afuera en la fuerza del pueblo se manda el mensaje de que si es Margarita no hay negociación alguna de cara a una alianza de cara a un entendimiento es evidente que desde la fuerza del pueblo se plantea un juego de suma cero de cara a la figura de Margarita Sedeño en donde cada pequeño o gran triunfo que ella de afecta la imagen de Leónel Fernández como líder de no ser así no se plantea entonces o no se no se siente ese rechazo a que Margarita Sedeño esté en medio de una negociación de unidad de cara a la fuerza del pueblo unos pocos en verdad entienden que es todo lo contrario que Margarita es la garantía de alianza porque ella no tendría problemas en entenderse con Leónel Fernández pero eso no es lo que uno ve en el entorno de la fuerza del pueblo de cara a Margarita todo esto se plantea señores para instaurar la idea de que Margarita Sedeño es el punto de división definitiva en el PLD de cara a cualquier alianza pero también es un punto de división interna porque Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez no quieren nada con ella claro nada políticamente pero además imaginemos que Margarita sea finalmente la candidata del PLD creen ustedes que Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito se van a sumar en verdad a esa campaña es decir a la de ella por supuesto que no es por eso que es válido afirmar y verla entonces como una fuente de división dentro y fuera y si es una fuente de división entonces Margarita no es una ficha ganadora porque el mismo Danilo Medina lo ha dicho ningún partido gana las elecciones dividido aunque en el año 2020 se le olvidó se le olvidó esa frase que otras tantas veces él mismo dijo Margarita está jugando con fuego el escenario político al cual ella misma se ha lanzado con su proyecto presidencial es uno que está por encima de sus facultades de de sus conocimientos de la política aunque ella nos ha sorprendido varias veces pero no creemos que a la larga corra con esa suerte Margarita no es una experta en juegos extremos en la política esta es la primera vez que ella se ve en este tipo de situaciones ella sólo cuenta con Danilo Medina y en la medida que pasan los días ese respaldo cada vez más se debilita vámonos con los clasificados atención a estas ofertas en Santo Domingo Este atención ingenieros y arquitectos el local de la Fiscalía del Trabajo de Santo Domingo Este está disponible estamos hablando de más de mil metros cuadrados en los que se puede hacer algún proyecto comercial o habría que ver también porque no también una casa de dos tres plantas ahí o también un edificio este local en Santo Domingo Este donde está actualmente la Fiscalía del Trabajo arquitectos e ingenieros con proyectos en carpeta pueden comunicarse con nosotros al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos y en torno a la jipeta Mercedes Benz del año dos mil quince que teníamos en venta aún lo está pero en el precio tenemos ya una oferta final de unos treinta y dos mil dólares es un precio a prueba de rebajas oigan bien treinta y dos mil quinientos dólares año dos mil quince vienen las condiciones en las que se encuentra esa jipeta Mercedes Benz igual nos pueden escribir al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento farmacia medicar GBC la de nosotros los dominicanos abriendo sus puertas en puerto plata energía eléctrica para toda la vida de manera ininterrumpida gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama al teléfono que ves en pantalla ahora mismo una sola inversión una solución para toda la vida con veinticinco años de garantía ser solar descubre todo lo que el sol tiene para ofrecerte para que no te detengas en tu vida cotidiana es irónico que llamándose el PRM partido revolucionario moderno haya decidido imitar a los partidos convencionales o digamos el PRD del cual salió este el PRCC y el PLD en una vieja práctica los viejos no escuchan a los nuevos los viejos actúan con destén de cara a sus figuras más jóvenes y hay que reconocer que en algunos casos este prejuicio este sesgo puede sentirse justificado porque cuando usted ve el accionar de algunos ministros que llegan jóvenes al gobierno y literalmente pierden el juicio entonces esa negativa de las figuras más viejas en cualquier partido a darle cuotas de poder a los jóvenes se siente avalada se siente justificada hasta moralmente sentirán ellos pero en sentido general ninguna organización política tiene garantía de supervivencia socialmente hablando si no le da cabida a sus jóvenes porque son estos los que van manejando los códigos culturales que van están evolucionando en la sociedad que les ha tocado vivir de hecho una de las causas por las cuales el PLD salió del poder amén del hartazgo que tenía ya la población es en el menosprecio que sentía la cúpula de ese comité político hacia el fenómeno de las redes sociales no lograban comprender asimilar eso cuando usted va a analizar las métricas del PRM en el ámbito de las redes sociales se percata de que el trabajo allí fue por la milla más efectivo que el que desplegó el PLD ese tipo de discrepancias se puede explicar única y exclusivamente a través de la visión de una cúpula que no estaba actualizada le hubiese sido más fácil a un comité político de gente entre 30 y 45 años pues entender todo eso no fue el caso del PLD pero el PRM está haciendo prácticamente lo mismo haciendo caso omiso a su juventud a un punto de que las supuestas elecciones internas para determinar quién iba a ser el presidente de la juventud de ese partido se iban a hacer fuera del calendario de las elecciones para elegir a las nuevas autoridades del partido el PRM también se ha olvidado de los jóvenes pero a ellos eso no le luce porque no le hace honor a su nombre aunque tenemos que recordar que ese partido lo fundó gente no necesariamente muy joven que se diga como es el caso de don hugo tolentino dip y el ingeniero ramón alburquerque pero esas imágenes que están viendo ustedes ahí se corresponde precisamente con una actividad de jóvenes de ese partido que fue protagonizada por este muchacho wallington grullón que es el director de montepiedad de una organización bancaria con tinte social que está en el estado dominicano y que es a su vez internacional pero bueno el wallington grullón hizo esa actividad aglutinó poco más poco menos de tres mil jóvenes asistieron a esa actividad y cuando usted ve esas imágenes puede ver que la juventud del del PRM se moviliza no de repente uno no ve otro candidato a ese cargo honestamente quien ha sacado a la cabeza hasta ahora es wellington grullón como candidato ha mostrado su interés a que se le tome en cuenta para ser el presidente de la juventud del partido revolucionario moderno pero o sorpresa la que nos llevamos que no son pocas las personas que dicen que en ese partido no se escucha a los jóvenes ojo con algo jose ignacio paliza no cuenta como joven ojo con algo carolina mejía no cuenta como joven estamos hablando de gente entre 20 y 35 años de edad aunque paliza es muy joven pero el caso de él no es el ejemplo en cuanto a que ese partido le dio apertura a los jóvenes él sabe perfectamente que su caso es muy particular ahora bien después de esa actividad de wellington grullón yo pienso que las autoridades al más alto nivel de ese partido deben comenzar a tomar muy en cuenta a los jóvenes para que se libren de cometer el mismo error que cometió el comité político del pld que al final del día tuvieron en su momento digamos un hallante ahí colocando a juan ariel jiménez y a rafael paz para que hacia hacia afuera se instaure la idea de que el partido se había rejuvenecido de que ese partido contaba con sangre nueva el prm no debería caer en el mismo error y ya el mismo wellington grullón le ha demostrado a su partido que la juventud de esa organización tiene movilidad y eso es muy importante recuerden lo que he dicho en el día de las elecciones gana el partido que tenga la mayor capacidad para transportar a sus votantes el partido que tenga la mayor capacidad para transportar a sus votantes a sus votantes a sus votantes